Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado, el PSG necesitaba un triunfo convincente como para cambiar la imagen luego de la dura e inesperada derrota en St. James Parham ante el Newcastle y hoy lo logró, un triunfo 3-0 contundente, claro, ante el Milan como para despejar todo tipo de dudas y ubicarlo en el primer puesto luego de tres jornadas en la Champions. Ya mismo le doy paso a Fernando Martínez Vela para que él analice este gran triunfo del equipo de Luis Enrique. Hola Fer, bienvenido. Gustavo, querido y amigo de Balón Dominado, muy buenas noches de Champions. Así es, sonó la música de Champions que tanto nos gusta y bueno, no sé si quieres lanzar ya mismo una pregunta para todos los televidentes, para todos los youtubers. Sí, aprovechando la casualidad de que tengo aquí atrás los banderines del PSG y del Milan, dos colosos del fútbol europeo y por extensión del fútbol mundial, quisiera tirar una pregunta que a mi modo de entender es facilita pero es curiosa. A ver, ¿qué tres grandísimos jugadores triunfaron con las camisetas del PSG y del Milan? Me explico, que hayan jugado en los dos equipos y en los dos hayan triunfado, en diferentes etapas de la historia, claro. Perfecto, perfecto. Lanzamos la pregunta y al final del análisis, al final del vídeo lanzamos las respuestas. Así que ya mismo pueden empezar a jugar. Bueno, ¿qué te pareció el partido? Un triunfo contundente, ¿no? Sí, a mí me gustaría ante todo lanzar la siguiente reflexión. Estos dos equipos son mucho peores de lo que eran el año pasado. Bien, y dicho esto, estos dos equipos recientemente, bueno, el PSG nunca, no lograron ganar las Champions. Por tanto, nos dice la lógica que difícilmente cualquiera de estos dos equipos, yo no les veo candidatos para levantar la orejona. Dicho lo cual, cualquier equipo de fútbol medio bien armado que tenga al mejor jugador del mundo, que es Kylian Mbappé, le puede ganar a cualquiera. Sí, tal cual. Depende mucho de sus individualidades. Dos equipos muy parecidos jugaron, hubo un espejo en los sistemas, ambos con un 4-3-3, defienden la pelota parada de una forma también muy parecida. ¿Y por qué pierde el partido el Milan-Ferro? Y fundamentalmente por tres detalles. El primero y más relevante es que el PSG tiene el futbolista más determinante del mundo, que es Kylian Mbappé. Fíjate que estaba pensando que el primer gol lo enjaulan entre cinco contrarios y se saca esa genialidad y convierte un golazo que rompe el partido. Fíjate que ayer, por ejemplo, Vinicius tuvo dos, tres, cuatro prácticamente mano a mano solo que no supo definir y este hombre casi sin espacio inventa un gol de la nada y eso es lo más caro en el fútbol. Con lo cual este chico es el futbolista más determinante del mundo en la actualidad con mucha diferencia. Segundo punto, el segundo gol, sí, es un error grosero en el APC defensivo en pelota parada en un córner, dejando suelto el vértice del área grande y un error en la pelota parada grosero y flagrante como este le costó al Milan de Pioli ya perder la semifinal de la pasada Champions en San Siro contra el Inter. Con lo cual el cabreo de Pioli era monumental. Y como tercer detalle muy importante que estuvo desgañitándose Pioli en la banda que parecía que estaba aparcando aviones del cabreo que tenía, es exactamente lo que denunció Carlo Ancelotti, un milanista de pro, en lo que le sucedió al Madrid ayer en el segundo tramo, el segundo tiempo. O sea, el Milan, igual que el Madrid ayer, se fue del partido y hubo espacios entre líneas de 40-50 metros que provocaron que los jugadores tan rápidos que tiene el PSG destrozasen al Milan en el último tramo del partido, literalmente. O sea, ese espacio entre líneas es indigno del Milan, indigno de un equipo italiano y sobre todo indigno de un equipo de Pioli. Sí, coincido en tu análisis porque hasta el primer tanto el Milan estaba haciendo un buen partido, lo había metido en esa jaula al PSG porque, luego quiero hablar contigo de la estructura del PSG, pero el primer gol, esa genialidad de Mbappé lo desmoronó anímicamente al Milan. Te quería preguntar del PSG eso, ¿no? Que tú dices es peor equipo que la temporada pasada y es que los tres de arriba tienen mucha pólvora en sus pies, pero en el medio le falta esa generación de juegos que le permita abastecer a los de arriba, ¿no? Jugarte es muy bueno como medio centro, pero Sainz Emery y el otro jugador, que no me acuerdo ahora el otro medio centro, el otro volante, no abastecen de mucho, Bitinia, perdón, el portugués Bitinia, no abastecen todo el juego que necesitan los tres de arriba, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Efectivamente. Cometen el mismo error año tras año un equipo con ese potencial económico, teniendo en cuenta que el fútbol moderno se construye en los equipos desde la sala de máquinas, desde la sala de creación. Un fútbol moderno que requiere un centro del campo muy físico, muy táctico, de mucho despliegue. Ayer lo hablábamos del Real Madrid. Un fútbol moderno que requiere de centrocampistas que hagan conducciones largas, que sean capaces de romper líneas con esas conducciones, que tengan llegada. Y el PSG siempre, en los últimos años, comete el error de comprar y comprar delanteros de máximo nivel, pero descuidan la medula. Y me sigue sorprendiendo teniendo en cuenta la llegada de Luis Enrique, que es un entrenador muy experimentado, un técnico campeón de Europa, y yo creo que él tratará de direccionar a la dirección deportiva encabezada por Luis Campos en ese sentido, en que hace falta tener un centro de campo de garantía si se quiere competir hasta las instancias finales en Europa. Sí, tal cual. Y te acuerdas ese momento del partido que es, la verdad que es muy significativo para cómo terminó el partido. Gol del PSG, se lo anulan por falta de Ugarte en mitad de cancha, o sea, el PSG si hubiese puesto 2 a 0 se lo anulan. Jugada siguiente, Pulisic tiene el gol en sus pies, tiene el empate en sus pies, pero se la cede a Giroud muy larga, y tres minutos después llega el segundo tanto del PSG, Colomuani. O sea, en tres minutos pasó de 2 a 0, 1 a 1, 2 a 0. Ahí fue la falta de puntería o la mala toma de decisiones del Milan que provocó la derrota, ¿no? Efectivamente, lo decíamos, es lo que cuesta dinero en el fútbol. La definición. La definición lo es todo. Un equipo de élite es aquel que tiene pólvora en los metros finales. Esos minutos locos fueron los que provocaron ese espacio entre líneas que dejárselo a un equipo con jugadores tan rápidos y de tanta calidad en ataque como tiene el PSG es un suicidio futbolístico. Entonces, dicho lo cual, hay que señalar que Pulisic, el estadounidense, se echó al equipo a la espalda en los minutos más complicados para el Milan, que hay que reconocérselo. Y para mí el mejor del Milan fue el holandés Reines, que la verdad que hizo un partido muy interesante en el centro del campo milanista. El mejor del PSG, ya lo hemos dicho, Cae de Maduro. Y bueno, seamos honestos, en líneas generales, el PSG ha sido superior al Milan en todas las facetas del juego. Fíjate que por momento vi la estadística que eran casi el triple de pases completados por el equipo francés en lo que respecta al Milan. Con lo cual, justa victoria y este Milan que sigue cometiendo errores indignos de un equipo grande en momentos puntuales. Sí, 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 sí. Se quedó con dos puntos nada más en tres fechas. Le va a costar llegar a Europa League. Ya de clasificar a octavo, me parece que ya se puede ir despidiendo. La lucha por Europa League la tiene muy complicada. Coincido contigo, Reinder. Me parece una gran revelación de la temporada. Un futbolista que tiene ese despliegue que en Europa gusta mucho. Me gustó Mañán, que pudo haber sido mayor la goleada si no fuera por un par de intervenciones. Y me gusta también el mediocentro Ugarte. El uruguayo Ugarte, me parece que hizo un gran partido. Pero, ¿qué te parece si desvelamos las consultas, la incógnita Fer? O sea, ¿qué tres jugadores triunfaron en Milan y en PSG? Sí, para terminar, lo que estábamos diciendo. Si tuviesen, yo me jugaría 100 euros hoy a que ninguno de estos dos equipos va a ganar esta Champions. Son mucho peores de lo que eran el año pasado. Y ambos equipos echan de menos a jugadores importantes. Tal cual, tal cual. Los tres jugadores, pues, como te decía al principio de la crónica, en diferentes épocas, voy a ir por orden cronológico. El gran George Weah, que triunfó en el PSG, que hablamos ayer, que destrozó al Madrid. El PSG de Arthur George. El PSG de Balbo, Baldo, perdón, el brasileño Baldo, Ginola, Raí, el hermano de Sócrates. Y en el Milan consiguió el Balón de Oro. En el gran Milan de mediados de los 90. Hizo una dupla con Marco Simón en ataque memorable. Después, un poquito más, casi en la misma época, con una cierta flexibilidad, Leonardo, el brasileño, que triunfó en el PSG como jugador. Hola. Sí, sí. Leonardo, ¿estabas hablando de Leonardo? Hola, hola. Hola. Fer, te escucho, ¿eh? Leonardo. Sí, es que se cortó. Que digo que Leonardo, que triunfó en el PSG como jugador. Recuerdo aquel equipo que llegó a la final de la Recopa, creo recordar, del 97 contra el Barcelona de Ronaldo. Y después en el Milan estuvo muy bien. Tanto es así que llegó a ser, posteriormente en el tiempo, entrenador y director deportivo del Milan. Y también fue director deportivo del PSG recientemente. Y bueno, y más recientemente el gran Ibra. Zlatan Ibrahimović, que estuvo en el Milan en diferentes etapas, siempre dejando un grato recuerdo. Y él se considera milanista. Y en el PSG, pues también fue decisivo cuando tuvo que serlo. Y rindió muy bien en su etapa en Francia. Perfecto, perfecto. Los tres nombres muy buenos. Wea, el primer africano en ganar el Balón de Oro. Y Fer, otro que también tanto nos gustan las anécdotas, el fútbol vintage. Hoy se enfrentaron dos hermanos. ¿Qué otros hermanos te traen a la mente el recuerdo que se hayan enfrentado en el fútbol? Y me viene el recuerdo aquella pelea memorable entre los hermanos Milito en un clasico de Avellaneda, en un Racing independiente. Con Gaby, con Milito defendiendo sus colores como si fuera la misma madre. Y Diego pidiéndole a Marilla al hermano, exigiéndole al árbitro que amoneste a su hermano. Fue una de las imágenes simpáticas de aquel clásico. Muy buenas noches. Un abrazo.